Gracias, Paula. De nada. Compis, cuando queráis. Pues mira, hemos estado viendo la herramienta. Nosotros la pasamos el año pasado y encontramos dificultades, sobre todo a la hora de la valoración de los ítems. Y lo de determinar dos más bajos, dos más altos, porque igual lo que sacábamos era la misma puntuación en todo y costaba un poco definir cuáles eran los dos más altos y los dos más bajos, decidirse por ello. Entonces hemos estado echando un ojo, pero no vemos grandes cambios. No sabemos, por eso el interés, por ver si hay… Bueno, los cambios en relación al año pasado consisten en tomar nota por saber dónde se habían producido los cambios. Pues mira, tuvimos una reunión de dos horas con dos tándems, uno de Aragón y otro de Castilla-La Mancha y la verdad es que hay bastantes cambios. O sea, yo no te puedo decir específicamente en qué preguntas están porque la herramienta la ha elaborado Mariluz, pero hubo todos los cambios que nos sugirieron los coles. No os pudimos invitar a todos porque sois 105 coles ahora mismo funcionando en España y cogimos una selección de dos tándems para poder hacer una reunión un poquito ágil. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor justo lo que vosotras hayáis pensado no está recogido en esa pregunta o lo que sea, pero en cuanto a la valoración de los ítems, la escala que tú dices, la intensidad, la frecuencia, digamos, eso nos ha tocado. O sea, se necesita tener un baremo y poder medirlo. Entonces, bueno, pues sigue siendo una respuesta subjetiva. Por eso insistimos mucho en que primero lo reflexionéis desde la gente que participáis en el equipo de forma individual y luego podáis llegar a un consenso entre todos. Porque es la única manera de que realmente acertéis un pelín más o os acerquéis un pelín más al número, digamos. Aunque sabemos que es difícil porque estamos hablando de cosas subjetivas y cualitativas, digamos, de cualidades que las tenéis que pasar a un número, ¿no? Y es complicado. Pero el problema es cuando decís… Buenos días, no os he dicho hola, estoy conectada. Mira, el problema es cuando decís… Enseñar a los dos indicadores con las puntuaciones más bajas y las más altas. Cuando tenemos tres con las más altas, el problema es decir, ¿qué dos seleccionamos? O cuando son todas altas, ¿qué dos seleccionamos? Ese era el problema nuestro. Vale, si os parece, como ya ha quedado claro que vosotras venís porque tenéis dudas, seguimos con la ronda, ¿vale? Y que se presente la gente que está y que nos diga si vienen porque ya lo han leído. O sea, Mariluz, la gente de Montessori ha leído la herramienta y tiene dudas, ¿vale? Sí, estoy al tanto de lo que han dicho. Justo me he conectado cuando han empezado a hablar. Vale, entonces vamos a hacer una ronda rápida con el resto de coles y lo único que os pedimos es que digáis, oye, venimos de tal cole y nosotros también la hemos leído y tenemos alguna duda. O no la hemos llegado a leer o lo que queráis, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? Buenas. Venga. A ver. Nos presentamos nosotras. Venimos del Colegio Excepción, Nuestra Señora del Rosario y del Colegio Ordinario Alfredo Gini. Muy bien. Y nosotras no hemos tenido tiempo de ver la herramienta. Vale. Así que poco podemos preguntar y opinar. Bueno, pero muchas gracias por haberos conectado. Seguro que las dudas de la compañera se lo irán. ¿Cómo nos conectamos? Vale, gracias. Gracias. Amalia. Dime. Nosotros. A ver, nosotros están desde el Colegio de la Divina Infancita y desde la Esperanza. Pues nosotros es lo mismo que Montessori. Y a la hora de evaluar, pues claro, teníamos a lo mejor tres o cuatro de las más altas, tres o cuatro de las más bajas. No sabíamos poner tampoco diferencias entre qué poner. No sabíamos indicar cuáles eran las dos más altas, las dos más bajas. Y lo mismo también, luego en la que teníamos que poner las puntuaciones, muchas veces nos salían bastante de acuerdo y a lo mejor teníamos cuatro ítems con bastante de acuerdo. Cómo poníamos ahí los dos más altos y los dos más bajos. Teníamos el mismo problema que han dicho, que han indicado ellas. Vale. De todas maneras que sí hemos hecho los deberes, hemos hecho el termómetro entero, lo hemos pasado. Muy bien. Lo hemos pasado. Lo hemos leído y lo hemos pasado. Muy bien. Hay un empollón en clase y esos sois vosotros, por lo que veo, ¿no? Bueno. Vale, bueno, bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer la ronda rápida, que se presente todo el mundo, para saber quién estamos. ¿Qué más hay por aquí? Hola, yo soy Isabel. Hola, Isabel. Vengo de Puentes Aucco, un colegio de educación especial de Aspanias Burgos. Y nosotros no hemos podido leer la herramienta, pero nos conectamos para ver un poquito lo que se habla, tomar nota y empezar a movernos. Fenomenal, muchas gracias. Gracias. Vale, ¿quién más? Hola. ¿Se me escucha? Sí, sí. Soy Cristina, del Centro de Educación de León, de Montijo. Sí, pasaron ayer la herramienta, la cual de momento la hemos pasado, pero sí la pasamos el año anterior. Cuando ya le echemos un vistazo a más a fondo, pues veremos las diferencias de las que estáis hablando y todas esas cosas. No, vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más hay por aquí? Por favor, os pedimos que agilicéis un poco el presentaros para poder ponernos ya a trabajar. ¿Nadie más quiere presentarse? ¿No hay ningún cole que quiera...? Vale, pues nada. Mariluz, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Pues nada, todo. ¿Y a mí vosotros? Ya has visto que la gente tiene dudillas, así que como tú quieras organizar la reunión. Vale. Nosotros lo que habíamos hablado, el equipo de la UAM, que forman parte Gerardo Echeita y Cecilia Simón, pero que no nos han podido acompañar en esta mañana, pues lo que habíamos planteado era algo similar al año pasado, solo que centrando un poco en los fallos, sino a lo mejor a la hora de cumplimentar la herramienta, pues a partir de los análisis que hemos podido hacer, de las conversaciones que hemos mantenido con otros colegios, como ha dicho Amalia, pues hemos visto que había cosas que matizar. Y entonces hemos pensado que a lo mejor lo importante de este encuentro, pues era volver a retomar un poco la parte teórica para que se vea el sentido, porque algunas de las reflexiones también iban vinculadas a cómo se percibía la herramienta, el sentido de esta herramienta en sí, y luego las transformaciones pequeñitas que hemos hecho en base a lo que hemos visto. Pero viendo las dudas que tenéis, pues a lo mejor podríamos ir también centrando un poco la atención en esos aspectos que habéis señalado. Habíamos preparado una presentación que la comparto si queréis, para que la tengamos todos abierta. Mariluz, yo te pediría, porfa, que si hay mucha parte teórica, si se la podemos mandar, porque es que ellos ya tienen acceso al vídeo que hicisteis el año pasado. Vale, pues nos vamos directamente a la parte del termómetro. Yo creo que es más interesante que puedan preguntarte dudas hoy que te tenemos aquí. Perfecto. Vale. Pero subo no obstante la parte porque ahí tenemos el termómetro hecho a las capturas, si queréis, ¿no? Para que resulte más sencillo, ¿o no? Sí. Como prefiráis, ¿eh? La verdad es que no sé cómo podría subir la presentación aquí. ¿No te deja presentarla? Hasta donde yo sé leer los iconos, no. En compartir, en compartir sería. ¿La presentación del ordenador pone presentar en el escritorio o algo así? Sí, es que me ponen los controles del uso compartido están deshabilitados por directiva. No, no, en principio no puedo compartirla, sí. Bueno, o sea, no me lo permite. Amalia, la tienes que habilitar tú como anfitrión o algo así para que pueda ella compartir pantalla. Está todo el mundo habilitado, lo he hecho antes de entrar a la reunión. Sí. En la reunión está todo el mundo habilitado para poder realizar anotaciones, o sea, para poder moderar. Ah, bueno, pone cualquiera de mis empresas. A ver, un momento. A ver ahora. Lo cierto es que no, no, me dice que están deshabilitados por directiva y para compartir pide a algún miembro de la reunión. No sé, lo que te puedo hacer es que la paso y la compartes tú y vamos hablando y ya está. O sea, ¿o qué? Como, a ver, como prefiráis. O sea, como Amalia, el problema es que no tenéis el apoyo. Si queréis, luego os lo mando la presentación. Yo lo puedo poner, o sea, que la herramienta la tenemos aquí. Te quiero decir, si lo que quieres es poner la herramienta para que esté... Vale, y luego la presentación os la mando y ya está. ¿Os parece así bien? Si bien preparada en la presentación, pues como tú prefieras. Mándamela. Para no invertir más tiempo en esto, vamos a centrarnos y ya está. No necesitamos la herramienta. Me voy poniendo ya aquí la presentación para poder seguir lo que pretendía que viésemos y ya está. Y luego os la mandamos. Vale. Vale. Pues con respecto a la duda que han manifestado las compañeras del Colegio Montessori y del Colegio Nuestra Señora del Rosario, el problema es que, no el problema, sino esta herramienta está pensada... Espera, vamos a empezar por el principio. No vamos a hablar de teoría, pero aunque no hablemos de teoría, solamente vamos a decir una pequeña parte para contextualizar el tema. La educación inclusiva es un asunto muy amplio, que va más allá incluso de lo que se realiza dentro de los propios centros educativos. O sea, cuando hablamos de educación inclusiva hablamos hasta de proyecto social. Entonces, dentro de ese marco global, este proyecto se inserta con el papel que pueden tener los centros educativos, la educación en concreto formal, en ese proceso. ¿Qué sucede? Que cuando miramos la educación inclusiva dentro de los propios centros educativos, pues estamos hablando de características muy globales de los centros. O sea, que atañan a toda la comunidad en su conjunto, al papel de los profesores, al papel de las familias, al papel del alumnado. Es decir, la educación inclusiva va más allá del rol que puede asumir un docente, del rol que puede asumir el docente de aula o determinado profesorado de apoyo. De modo que dentro de esa lógica, el termómetro tiene la función de ver cómo estamos con relación a cómo se entiende la educación inclusiva desde esta perspectiva, que sería congruente con la educación inclusiva entendida como derecho. Entonces, esto sería, el termómetro es una herramienta para hacer una autoevaluación del centro global. Y entonces, eso sería como el círculo grande, como veréis en la presentación, que luego compartiremos, que lo estoy diciendo así, no sé si nos imaginamos, pero sería como, el círculo grande sería educación inclusiva. Luego, el círculo siguiente podría ser, habría otros muchos círculos, pero uno de ellos serían los centros educativos. Y dentro de ese círculo de los centros educativos, incluiríamos el termómetro como una autoevaluación de centro global. Y dentro de ahí encontramos los pilotajes, porque los pilotajes son, pues, una pequeñita cosa que se puede hacer para caminar hacia la transformación global que requiere el desarrollo de una educación inclusiva. De modo que, primera cosa que nos gustaría reforzar, que hemos visto a partir de la experiencia del año pasado. A lo mejor nosotros nos evaluamos con el termómetro y lo que nos estamos evaluando con el termómetro es mucho más amplio de lo que nos ponemos a hacer cuando nos ponemos con el pilotaje. De modo que, a lo mejor, cuando volvamos a evaluarnos, podemos o no haber cambiado algunos de los ítems en los que el termómetro incide. Es decir, como soporte para guiar el proceso de implementación del pilotaje, el termómetro probablemente no sirva mucho. ¿Para qué sí nos sirve el termómetro? Pues para conocer todo el alcance que puede tener lo que implica la transformación de un centro hacia una educación más inclusiva, nos puede servir para darnos pistas con respecto a las áreas que tendríamos que mejorar, en las que podríamos continuar trabajando como estamos trabajando y apoyarnos en ellas para continuar el proceso de mejora. Y también nos puede dar pistas de cómo de compartido es la visión que tenemos sobre nuestra escuela. Y ahí entra lo que las compañeras del Montessori y del Centro Nuestra Señora del Rosario, en parte, estaban diciendo. Cuando nosotros la idea que teníamos en un inicio y que hemos mantenido en esta segunda edición era que, primero, cada profesional implicado en el proceso de desarrollo del pilotaje se cumplimentase la herramienta de modo individual. ¿Por qué? Pues porque las perspectivas que tenemos las personas sobre la realidad son diferentes siempre. Y en una escuela, pues sucede lo mismo. Entonces, para poder emprender un proceso de transformación como en el que nos estamos situando dentro de este proyecto, pues necesitamos compartir en la mayor medida posible la mirada. Pero no porque todos pensemos igual, sino saber en el punto en el que estamos. La mirada que tenemos hacia la escuela y el camino hacia… ¿Cómo percibimos el camino en el que nos estamos situando? Entonces, con esa intención, como decía, primero lo cumplimentábamos de modo individual. Una vez que lo cumplimentábamos de modo individual, y ahí ya teníamos un primer proceso de reflexión y de toma de conciencia sobre nuestro contexto, pues buscábamos esta reflexión y toma de conciencia también realizada de modo colaborativo y colectivo. Que en ese momento, pues probablemente no servirá ver la mirada que tienen otros compañeros, que a lo mejor es diferente o no. Y entonces intentaremos de nuevo generar una mirada compartida sobre el punto en el que se encuentra nuestra escuela en este proceso de evaluación global que estamos hablando con relación a la educación inclusiva. Una vez que ha sucedido eso, que hemos evaluado, lo hemos hecho individualmente, el proceso reflexivo. Lo hemos hecho de forma colectiva el proceso reflexivo. Ahora tocaría un tercer punto, que sería cumplimentar la versión online. Que con la versión online también nos dijeron las compañeras con quienes nos reunimos que había dificultades, porque había muchos ítems, estaban polarizados y a lo mejor era más dificultoso que... dificultaba más la tarea que ayudaba. Y entonces lo que vamos a intentar en esta nueva versión online es que solamente incluya el rango de puntuación del 1 al 5 y simplemente lo que hagáis sea pasar lo que ya habéis cumplimentado vosotros en la herramienta online. Esta herramienta online no va a contar con los espacios que sí cuenta la herramienta en papel, que ahora vamos a hablar de ellos. Y entonces, una vez que la cumplimentáis online, pues termina la tercera fase. Y ahora se esperaría un cuarto momento, que sería, también hablábamos, que es ideal. Y es que en ese momento podáis compartir lo que el tándem ha obtenido de modo independiente, para que como equipo, que va a trabajar de modo colaborativo, pues pueda saber en dónde se encuentra el otro compañero y pueda apoyarse y estar también compartiendo el contexto. Entonces, ya hemos hablado con este proceso de cumplimentación del cuestionario, ya hemos hablado de tres de las condiciones que consideramos necesarias en todo proceso de transformación que emprendemos, que es la reflexión, la búsqueda de evidencias y la colaboración. Luego también encontramos otras, como son la planificación y como son también el liderazgo. Si bien, como decimos, nos centramos en esas tres primeras, reflexión individual y colectiva, de forma, la búsqueda de evidencias que nos la aporta el instrumento, el termómetro, y la colaboración que la tenemos inserta en todo el proyecto, porque siempre esto se desarrolla de modo colaborativo y más aún con la estructura de tándem que hemos generado, que implica una colaboración más allá de la escuela, entre escuelas. Entonces, ahora, el formato del instrumento. ¿Me oís muy rápido? No, está bien, está bien. Bien, bien, va bien. No sé si va bien, vale. Vale, entonces el formato. Decíamos que encontrábamos dificultades para ubicarnos, para seleccionar dos ítems, la puntuación más alta y la puntuación más baja, porque a veces sucedía que estábamos en todas las puntuaciones igual. Vale, eso puede suceder. No es lo común, pero puede suceder. Lo común es que haya algo que se te dé un poco peor que otra cosa, pero puede suceder que sea así. Entonces, ¿qué pasa? Si es así, no importa, porque dentro del cuestionario tenemos cuadraditos en medio que lo que pretenden es servir de lugar para poder escribir el motivo que te lleva a ti como profesional a interpretar que estamos en ese lugar. Entonces, entre el 1 y el 5 hay muchas posibilidades. Si una puntuación es, no colaboramos entre el profesional que ofrece el apoyo y el docente de aula, o si colaboramos entre el profesional que ofrece el apoyo y el docente de aula, pues un docente del centro puede decir, pues yo creo que estamos en el 2. Pero no solo sirve decir estamos en el 2, porque al final estamos en las mismas. Decir que estamos en el 2 es como no decir nada. Entonces, estamos en el 2 porque creo que cuando colaboramos solamente lo hacemos cuando tenemos que trabajar con determinado tipo de alumno o solo colaboramos en determinadas situaciones puntuales. Es decir, ajustar lo máximo posible la situación descrita al contexto del centro. Entonces, esto que os estoy diciendo no va a servir para que lo que veáis como un 2 sea siguiente ítem lo veis como un 2, el siguiente lo veis como un 2. Eso no va a diferenciar una puntuación de otra, pero sí os va a dar pistas de cómo está vuestro centro en concreto. Y entonces ya, vosotros como profesionales que miráis y conocéis vuestro centro mejor que nadie, pues vais a saber cuando tenéis que indicar la puntuación más alta y la más baja, eso no es otra cosa que otro mecanismo más para tratar de tomar conciencia sobre la situación del centro. ¿Para qué? Para poder emprender el camino de transformación. Entonces, vosotros ahí lo que podríais es pensar, dado vuestra situación del centro, pues vosotros, aunque todas estén puntuadas con un 2, atendiendo a vuestro centro podéis decir, pues a lo mejor lo más complicado que tendríamos es determinado ítem y el más sencillo sería el otro, aunque todos estén puntuados igual. No sé si me estoy explicando. Es decir, como contextualizar lo máximo posible. O sea, lo que hemos tratado es de generar mecanismos para que reflexionéis y ajustéis el proceso a vuestro centro lo máximo posible. De modo que no pasa nada si hay en una dimensión. Imaginaros que en condiciones, pues habéis sacado en todas un 4. Pues dentro de vosotros que conocéis vuestro centro, como ahí habéis explicado por qué pensáis que estáis en un 4 en lugar de en un 5, pues vosotros desde vuestro contexto y desde vuestra realidad, pues decir, y de forma colaborativa, reflexionada conjuntamente, decir, pues estamos en el 2 o estamos en el 3. O sea, no importa si coinciden, al final da igual. Lo importante es, pues por cuál os decidiríais a empezar y cuál consideráis que a lo mejor habría que posponer para después. Si habéis coincidido en todos en un 4, ¿vale? No sé si la duda que manifestábamos al comienzo quedaría resuelta de esta manera. Daniel, pero está hablando de una parte en la que hay casilla, vamos, el papel lo tengo delante, pero ¿y en la sección 2, cuando empieza, que responde al mismo formato del año pasado? Sí, la verdad es que en esa parte, esa parte es valiosa, porque es necesaria y es la manera en la que estamos mirando las razones, las expectativas que tenemos y todo eso. En ese caso, os diría que hicieseis el mismo mecanismo, si queréis o si no, pues tampoco es tan valioso. Podéis incluir todas las que tienen la misma puntuación o no. O sea, eso es lo que os puede dar pista, es cómo de compartidos son los significados con respecto a la educación inclusiva, a lo que se espera del proyecto y entonces ahí, pues podríais ir tratando de ajustar un poco más. En esa parte, la verdad es que no es tan… o sea, es importante y necesario compartir todos esos significados, pero de cara a la transformación y a eso, la otra parte podríamos pensarla en esos términos. Y en la anterior, pues poner… o ponéis todas o seleccionáis aquella que consideréis más valiosa con el criterio anterior. Mariluz, un momento, me gustaría hacer una puntualización que creo que el otro día, cuando nos reunimos con los coles que tenían propuestas, este debate surgió mucho también, ¿no? Y me gustaría que, ya que estamos mucha gente aquí, algunos de vosotros, es la primera vez que la vais a pasar. Mariluz ha dicho una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta y es que, en realidad, el termómetro no va a medir el grado de inclusión del pilotaje que vais a implantar, ¿vale? Es como si os hicierais una foto del cole, luego implementáis una práctica, una práctica dentro de la dinámica del cole, imaginaros, es una práctica pequeñita, ¿vale? El pilotaje en el que estáis y luego os vais a tomar otra vez la foto para ver quién se ha movido en ese tiempo. Puede ocurrir que los cambios de una medición a otra no sean muy grandes, ¿no? Pero el termómetro no está hecho para medir solo el impacto del pilotaje, sino para daros una foto más amplia de lo que es el cole. Lo digo porque sí que tiene muchos ítems, como esos que tú dices del principio, que tienen que ver con cómo vosotros estáis viviendo la situación en el cole, pero no respecto del pilotaje concreto que habéis elegido, sino de la inclusión educativa y cómo la entendéis. Entonces, es súper importante que tengáis, yo os diría que lo paséis entero, no que seleccionéis, que lo paséis entero, porque cuando lo veáis en diciembre otra vez, a lo mejor hay cosas que os sorprenden porque han variado. Entonces, si no las tenéis registradas porque lo habéis saltado, pues no sé, me parece que es más interesante que esté entero. Entonces, una pregunta en relación a un ítem que nos creó duda el año pasado y esta nos va a resultar igual. En la dimensión de las razones, hay un ítem que dice, creemos que si no cambiamos nuestro modelo educativo, nos van a contar con nosotros en el futuro. ¿Quién nos va a contar con nosotros? Se refiere a las familias, a las entidades, a no sé, a quién hace referencia. La ambigüedad con la que está generado puede ser incluso, nos va a contar conmigo el equipo directivo como profesional, nos va a contar conmigo la sociedad como centro. Al final de lo que se trataba, cuando pusimos ese ítem, pensábamos en la posibilidad de que el motivo que llevase a la persona o al centro, si ya es el cuestionario colectivo, a realizar el proyecto es el miedo a quedarse fuera. Venga motivado por el motivo que venga. Puede ser el equipo directivo que diga, es que me echa. Puede ser la sociedad que diga, es que los colegios de educación especial no van a cerrar. O sea, daba igual. La idea era el motivo de fondo, que era el quedarse fuera. Bueno, gracias. Qué buena pregunta, qué interesante la respuesta, además. Lo cierto es que también el cuestionar lo que viene a ser una herramienta en papel, una de las características, tu pregunta es inherente al proceso de cumplimentación de cualquier herramienta en papel. Es que la desambiguación viene por parte del que la cumplimenta. Entonces, pues, ¿cómo lo interpretasteis vosotros? Porque no sabíamos. Tiramos con la parte del medio y pusimos el punto medio. Buena razón, pues, buena respuesta también. ¿Queréis que resolver alguna duda antes de que sigamos? No, 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 no. Vale, entonces, como decíamos, la diferencia principal que hemos hecho con respecto al termómetro del año pasado es que antes teníais una única versión para todos los centros, tanto para centros ordinarios como para centros de educación especial. Sin embargo, a partir de diferentes encuentros que hemos tenido con algunos de vosotros, pues, ha surgido la idea de que tanto los centros de educación especial como los centros ordinarios puedan cumplimentar la herramienta en su totalidad. Como algunos de los ítems eran muy particulares de colegios ordinarios, que la casuística de los colegios de educación especial podía ser diferente, estuvimos revisando colaborativamente con algunos compañeros de centros de educación especial los ítems que no se ajustaban a la realidad que formulaba el termómetro. Entonces, los hemos rehecho. Por eso hay dos versiones. Son muy pequeñas las matizaciones que hay con respecto al termómetro inicial del año pasado, que tenía una sección para cada uno de los centros. Y, entonces, pues, eso nos sitúa también en otro lugar. ¿Qué pasa? Que la educación inclusiva, como sabemos y tal como se comparte desde el marco de derechos, nos habla de un único tipo de educación para todo el alumnado. No nos habla de un tipo de educación, de centro de educación especial, de centros ordinarios, sino que nos habla de un tipo de educación para todos. ¿Qué sucede? Que no podríamos... Fue muy interesante esa reflexión que hicieron las compañeras de los centros de educación especial porque dijeron, es que nosotras queremos saber cómo estamos, porque el termómetro nos da una posibilidad de pensar mucho en muchas cosas y, en concreto, nos dijeron, nosotros no teníamos delegados, que es una de las dimensiones que nos ofrece la participación y que también incluimos en el termómetro. Y, entonces, dijeron, pues, a nosotros es que nos ha venido muy bien poder pasarnos el termómetro, porque, aparte del pilotaje, hemos emprendido algunas otras acciones. Y, entonces, pues, bajo esa lógica lo hemos hecho y bajo otra lógica. Y es que las personas, para poder emprender el proceso de transformación que tanto centros de educación especial como centros ordinarios tenemos que emprender, tenemos que conocernos, conocer nuestras fortalezas, nuestros aspectos a mejorar para poder emprender el camino que se va a requerir o que se está requiriendo ya y que está demandando de nosotros este proceso de transformación. Entonces, desde esa mirada, este año hemos optado por que todos los centros puedan implementar la herramienta y reflexionar sobre su realidad y sobre su contexto dentro de este proceso. No sé si con tu respuesta has contestado a los compañeros del Divina Infantita. No he oído yo lo que decían las compañeras. Sí, decían que estaban de acuerdo, que tenían la misma duda que las compañeras del Montessori porque tenían, habían tenido que poner muchas, tenían muchas respuestas muy polarizadas o en el 1 o en el 5, ¿no? ¿Nos estáis oyendo, compis, del Divina Infantita? Ahora, sí, era el Colegio de la Esperanza que ya lo había rellenado. Nosotros lo habíamos leído y eso, pero estábamos esperando la formación esta para tenerlo un poquito más claro y rellenarlo después. Pues que estamos de acuerdo con lo que dice Marilu, que así es como lo hemos ido rellenando según nuestros más, según un acuerdo a lo que nosotros vamos, trabajamos en el centro, a la que es más acorde con lo que nosotros pensamos. Y me ha hecho, Marilu, me ha abierto los ojos sobre lo de que nosotros echamos en falta a los delegados y la representación de nuestras alunas en el Consejo Escolar y en el próximo claustro, pues, lo voy a exponer para ir dándole más explicación a nuestro alumnado. Sí, que no habíamos creído nosotros. Y allá leyéndolo, pues, digo, hoy nosotros no tenemos delegados. Sería conveniente que en la aula donde hay niños que son más autónomos y con mucha capacidad, que podrían tener sus representantes también dentro del Consejo Escolar y también de delegados de clases, que está muy bien. No habíamos caído, no es con eso, sino que no habíamos caído. Claro, es que muchas veces no se cae. Y la intención de la herramienta es esa, como caer en cosas que a lo mejor, dice, pues no son tan complicadas y, sin embargo, van poniendo condiciones para ir caminando hacia ello. Y el hecho de que estén polarizados es como para visibilizar de forma más clara la situación de la que estamos hablando. Por eso lo elaboramos de esa manera. ¿Hay más colegios que tengáis dudas? ¿Dudas concretas que hayáis pasado la herramienta y queráis preguntarle a Mariluz? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no mucho, la verdad. Lo hemos intentado, hablamos un poco más fuerte. Nosotros estamos de acuerdo en lo que habéis dicho y ya está, no tenemos nosotros nada que añadir. También acabamos de empezar hace poquito, del año pasado. Vale, pues muy bien. La única… A mí lo que me gustaría que en este encuentro nos quedase claro a todos es el marco teórico de partida y la lógica del instrumento. O sea, al final es como que lo más importante que es que cumplimentemos la herramienta, pero no por cumplimentarla en sí, sino por el proceso reflexivo y de posibilidades de pensar que nos aporta, solamente como una radiografía o como una foto, como decía Amalia. Y lo más importante es que en esa misma creación de esa foto estamos tomando conciencia. Entonces nosotros como profesionales nos podemos situar en nuestra escuela con una mirada distinta, porque nosotros podríamos no haber pensado en la manera de gestionar el apoyo que en el instrumento se nos dice. Entonces nos es como una rúbrica y nos permite entonces admirar la realidad de otra manera. Entonces ese es el sentido. Pensar, ayudarnos a pensar críticamente y a situarnos en el contexto. Al final, que nos coinciden todos los ítems, pues también eso puede ayudarnos a pensar, porque es raro que todos los ítems coincidan, que todos estén en el extremo negativo o todos estén en el extremo positivo, que puede suceder. Pero eso también nos tiene que ayudar a pensar en cómo nos miramos a nosotros mismos como profesionales o como escuelas, que todo está regular, que todo está bien, que todo está medio. Por eso también el rellenarlo colectivamente, porque es raro que todo el mundo coincida de la misma manera. Entonces eso es lo más importante, tomar conciencia y poder emprender el camino. Y luego la siguiente idea, que la educación inclusiva va más allá de lo que aporta un pilotaje y que va más allá incluso de lo que aporta el termómetro, porque el termómetro es una autoevaluación de centro, pero es que la educación inclusiva nos habla de un proyecto social. Entonces nos habla de cómo queremos construir nuestra sociedad inclusiva, una sociedad de todos y para todos. Y que esto es, la escuela se suma a esa iniciativa social de construir una sociedad para todos y se suma desde una opción que se llama educación inclusiva, que podría llamarse, como algunos llaman, educación para la justicia social, que enfatiza otras cosas. Pero aquí lo que hacemos es, pues eso, como escuela nos sumamos a un movimiento, lo que busca la igual dignidad de todas las personas y la posibilidad de contribuir desde los diferentes contextos y responde a un derecho que es reconocido. ¿Vale? Y entonces, pues en ese camino, pues nos sumamos como institución, como la escuela. Lo cierto es que hablando así, sin apoyo visual de la presentación que habíamos hecho, pues a lo mejor está siendo un poco complicado. No lo sé. Me surge una duda, ahora mismo oyéndote hablar. Mándamelo. ¿Cómo? O sea, nosotros estamos haciendo el pilotaje de que los niños de un centro de educación especial van al centro normalizado, ordinario, entre comillas. ¿Vale? ¿Y cómo incluyen o cómo podrían incluir en un centro de educación especial a los niños normales, entre comillas? O sea, si yo trajese aquí niños, dentro del centro de educación especial, un niño normal, por lo que fuese, ¿cómo podría, cómo podría conseguir todas sus competencias, adquirir sus competencias? ¿Entienden la pregunta? O aquí solamente los niños podrían venir al centro de especial a socializarse. ¿Entienden la pregunta o no entienden la pregunta? O sea, nosotros estamos, que un centro de educación especial, nosotros miramos en los centros ordinarios que todos estén incluidos en el currículum, que tengan su diversidad, que tengan sus apoyos, que tengan todo. Pero y al revés, imagínate que un niño que tuviese un problema comportamental solamente lo mandasen a un centro de educación especial. Pero es que ese niño, si tiene a lo mejor todas sus capacidades intelectuales, cognitivas, en el centro de educación, el termómetro también, también, mira eso, un niño normalizado en un centro de educación especial por algún tipo de causa. Y como te llamas, me ha surgido la duda así sobre la marcha. Sí, es la reflexión muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Rafa, de Vivir en Infantita. Pues muy interesante la pregunta, Rafa, pero, y es muy interesante porque lo que nos permite es pensar sobre, en verdad, qué significa la educación inclusiva. La educación inclusiva no significa que determinado niño, por determinada etiqueta, que se decide resaltar de él, sea una etiqueta vinculada a alguna discapacidad o algún comportamiento mental, origen social, étnico, cultural, por la etiqueta que sea. La educación inclusiva lo que pone de manifiesto es que, con independencia de lo que tú traigas, que va a ser diversidad, porque todas las personas somos diversas, todas tenemos una historia diferente, venimos de contextos sociales distintos, podemos tener diversidad de género, podemos tener diversidad cultural, diversidad de muchos tipos. Y si metemos la historia de vida, es otra diversidad más, porque cada uno vive su historia de una manera. Entonces, de lo que se trataría es que, con independencia de eso, nadie diga tú tienes que ir aquí por ese motivo, tú tienes que ir allí por ese motivo, sino que todos, con independencia de todo lo que queramos generar alrededor, la escuela nos dé respuesta. Esa sería la idea. Entonces, se parte de que la diversidad es inherente a toda la persona y entonces una escuela tiene que saber la respuesta. No sé si respondo a la pregunta que está Rafa. ¿Sí? Las compañeras del Rey Juan Carlos, que no estáis silenciadas, si os está oyendo, si queréis contarlo. Perdón. No pasa nada. Digo que a lo mejor os apetece contarlo. Sí. No es que estamos diciendo que partamos de la base y que no tenemos un apoyo legal, no tenemos una serie de recursos personales ni materiales que hagan viable esa inclusión real que es la que todos deseamos. Por desgracia. Claro. El contexto no es el más favorable, pero de lo que se trata en final es de dónde está cada uno, qué puede hacer, porque por eso estamos aquí todos. Pero es importante dentro de esta situación también, otra de las cuestiones es que muchas veces a lo mejor no digo vosotros precisamente que estáis aquí, pero pueden surgir las reflexiones de decir, educación inclusiva es que suena como a la UNESCO, a Objetivo de Desarrollo Sostenible Super Internacional, pero al final es que de lo que se trata es de cuando estoy dentro de mi aula, delante de mis alumnos cuánto soy capaz de acercarme a ellos con independencia de dónde vengan, de cómo sean o de dónde estén para generar el proceso de aprendizaje que no es otra cosa y es configurar, tratar de dentro de mi familia, dentro de mi escuela como comunidad, entendida, a las familias, a los agentes sociales que participan, a todo mi profesorado, a todo el propio alumnado, que el alumnado también es el que genera la posibilidad de que la inclusión se desarrolle. ¿Cómo yo puedo generar mecanismos para ir caminando hacia allí? Ya está, desde lo más micro que es mis buenos días a mis alumnos a cómo lo siento hasta la UNESCO que nos genera marcos de referencia internacionales y todo. Es como que la educación inclusiva puede teñir cada uno de los niveles del sistema educativo hasta el final situarnos en cada uno de nosotros y ser al final una decisión ética de cómo yo me posiciono ante cada una de las personas que tengo delante. Yo quiero decir algo con respecto a este debate. Como sabéis, esta idea de transformación de los centros que os proponemos desde Plena Inclusión España y que al final la idea original es que os pongáis de acuerdo dos coles, de educación especial y de ordinaria, que trabajéis en un proyecto que pensáis que puede servir. Yo creo que está bastante claro que el objetivo es colaborar y compartir. Hemos tenido un debate muy profundo en la red de educación y también con muchos coles con los que hemos participado a lo largo de estos dos años y pico de proyectos que llevamos sobre el tema de la inclusión. Entonces, creo que tenemos todos bastante claro que es muy difícil hacer inclusión educativa dentro de un centro de educación especial, dentro del centro. Teniendo en cuenta que todas las personas tienen discapacidad. Entonces, es complicado imaginarnos un contexto en el que, como apuntaba Rafa, que todos los alumnos tengan discapacidad salvo uno que llega a tu aula. Claro, yo creo que eso puede ser igual de difícil que tener un aula en un centro de educación especial con 15 niños y niñas que tengan discapacidad intelectual y que cada uno sean diferentes. O sea, que te tienes que enfrentar a la diversidad creo desde casi desde el mismo sitio. Entonces, es verdad que si le damos la vuelta parece que es una cosa imposible pero la realidad no debería ser que pensemos en cuál es la dificultad de que yo le enseñe a un niño que no tiene discapacidad algo que creo que tiene que ser una competencia, un aprendizaje, sino de qué ganan ellos cuando están juntos y qué aprenden ellos cuando están juntos. y qué os podéis llevar vosotros como profes de ese aprendizaje que tenéis al mezclaros con otro cole. Entonces, la experiencia de estos dos años lo que nos ha enseñado que lo hemos visto a través de vosotros de los profesores porque no hemos tenido la suerte de ir a ver vuestras prácticas físicamente, que todo lo que sabemos lo sabemos a través de vídeos que habéis grabado, las experiencias que nos habéis contado y tal, pero lo que hemos visto es que el enriquecimiento que tenéis va mucho más allá del currículum escolar. Es lo que habéis contado vosotros, que hay una parte de vuestra colaboración que se salta directamente el currículum académico o el currículum escolar, digamos, y que vosotros valoráis muy positivamente y que creemos que ahí, desde ahí, es de donde esa percha es de la que se pueden ir colgando luego contenidos curriculares. Es decir, cuando tú te enfrentas a un aula diversa, como decía Marilu, en realidad me imagino que en vuestro caso cuando llega septiembre y no sabéis qué tipo de aula os va a tocar, pues os enfrentáis a eso también, ¿no? Cada año y decís, bueno, pues a ver quién llega este año y quién tengo en clase y en qué me tengo que reciclar o qué tengo que saber o cómo voy a afrontar esto y yo no creo que eso sea muy diferente entre las aulas de coles de educación especial y ordinarios en cuanto a la diversidad que afrontáis, ¿vale? Por eso no nos parece que sea muy... no nos parece que sea una locura pensar en cómo afrontáis un pilotaje con todos los niños juntos, ¿no? y que tengan que colaborar niños con discapacidad y sin discapacidad en un proyecto aunque sea de patio, aunque sea de... bueno, del que hayáis elegido, ¿no? O aunque estéis trabajando apoyo conductual positivo porque al final son cosas, si os dais cuenta, las temáticas de los pilotajes son muy transversales y sirven en los dos coles pero en realidad son una excusa para trabajar inclusión y para que vosotros para que vosotros recicléis y digáis oye, pues venga, esto como se puede generalizar más allá del patio no es... entonces, por eso os decía antes que el termómetro no mide el grado de impacto que tiene el pilotaje porque el pilotaje es muy pequeño comparado con lo que vosotros podéis hacer en los coles el pilotaje es casi como una semilla que plantáis en vuestro cole y que tiene que ir creciendo y de hecho la prueba es que ha habido pilotajes de coles que se han hecho súper grandes y que empezaron siendo un proyecto de patio muy pequeñito y ahora son una cosa muy grande y ha empapado el cole y hay otros que se han muerto y que han empezado un pilotaje hace un año y medio y lo han dejado porque no ha tenido impacto en el cole porque los profes que estaban en ello no creen en ello porque el equipo directivo no lo ha apoyado porque no hay manera de generalizarlo porque las familias no participan o sea que luego es verdad que tenéis una tenéis una idiosincrasia muy particular en los coles en los que estáis pero que tiene más que ver con la dinámica de los coles que con la discapacidad uno de los niños seguro que estáis todos de acuerdo y que lo vais a vivir y vosotros los compis de la esperanza yo creo que cuando veáis como arranca porque es verdad que acabáis de incorporaros entonces claro tenéis todas las dudas pero cuando veáis como arranca la colaboración y como surgen un montón de conexiones que ahora os parecen muy difíciles pero que luego las veis materializadas en el contacto de los niños y vuestros de los profes os dais cuenta de que realmente de todo lo que estamos hablando como dice Mariluz va más allá de pues del currículum académico o de cómo adaptáis un aprendizaje sino que tiene más que ver con la cultura del cole y con la que vais a generar incluso en el tándem Mariluz no sé si quieres mandarme la presentación y que la ponga o ya quieres seguir como estaba yo particularmente me estoy enterando muy bien no sé si el resto preferís que ponga la presentación lo que me digáis bueno ¿queréis hacerle más preguntas a Mariluz acerca de la herramienta o alguna o en general sobre el proceso que hola soy Maica de Galicia y quería comentaros una dudita que me han trasladado a mí mi tándem en cuanto a la herramienta y va también por un poquito por lo que acabáis de comentar en cuanto a cuando hay ítems de que se habla de de alumnado de colegios ordenados o ordinarios y alumnado de colegios específicos tienen dudas para cubrir algún ítem me ha dicho que un ítem ejemplo es el de rara vez en los conflictos de convivencia entre alumnados entre alumnado esté implicado el alumnado con necesidades educativas especiales que está en la página 45 yo no sé muy bien cómo decirle que lo tiene que cubrir yo imagino que por lo que estáis diciendo tendrían que llegar ellos a un consenso por las experiencias vividas o claro es que justamente te estabais respondiendo esta pregunta y se me cayó la conexión entonces a lo mejor no estoy repitiendo ¿no? no, no te estás repitiendo porque tú estás hablando como cole de educación especial ¿no? sí pues no lo que ha sucedido es que ese ítem no lo hemos modificado básicamente que has detectado un error ah, vale sí porque lo habíamos intentado ajustar pero ese ítem no lo hemos ajustado entonces no sería el alumnado con necesidades educativas especiales sería hay conflictos de convivencia en general vale vale gracias a ti muchas gracias lo ajustaremos pues no sé Amalia te he enviado la presentación pero lo retomamos arreglado o continuamos con ese que tenemos la tengo aquí Mariluz si quieres que la ponga o no sé porque como vayáis vosotros también de tiempo y las dudas que queráis que sigamos resolviendo eh acaba de preguntar una compi que qué hacen que si siguen con ese que has mandado o les mandamos uno nuevo no sé lo que os va a resultar más sencillo ese ítem lo vamos a transformar a hablar de conflictos de convivencia de modo general podemos no sé si va a haber compañeros que ya lo hayan cumplimentado y que a lo mejor lo que sea más lío enviar una nueva versión no lo sé yo cambiaría simplemente el ítem les podemos mandar un mail a todos los coles y que ellos sepan que ese ítem tiene una errata vale ¿os parece? porque es que ya habrán trabajado cosas lo mandamos hace ya un par de semanas y seguro que han hecho algo ¿qué número era? has dicho el 45 Maica página 45 a mí me sale en la 46 depende es en la sección de participación ¿verdad Maica? sí en la sección de participación es la 1, 2, 3, 4 el quinto ítem de la sección de así aquí lo tengo a mí me sale también en la página a mí me sale en la 45 vale pues no sé igual es mi impresión que lo ha descolocado pero es la sección de participación sí sí es sí es en esa sección vale vale pues lo anoto y mandamos un correo a todos los coles para que sepan que tienen que pensar no en clave de necesidades educativas especiales sino de conflictos en general en la convivencia vale te pongo la presentación lo que queráis si queréis que enfaticemos alguna idea teórica o retomemos alguna o vamos vale ponme la y la vamos viendo si queréis a ver ¿estáis viendo mi pantalla? sí vale ¿por qué página vas? pues Amalia es que he ido para adelante y para atrás la verdad la estructura que traía no es la que he seguido porque como hemos dicho que la parte teórica no la hemos ido metiendo la he ido metiendo un poco conforme iba hablando pues no sé es que es larguísimo Mariluz o sea ¿dónde quieres ir? claro pues en base a lo que vayamos viendo que necesitéis o que queramos que reforcemos así hago o sea básicamente las ideas principales están dichas si queréis lo que queráis lo podemos reforzar marco teórico de educación inclusiva o o más sobre cuestionario lo que lo que veáis la parte que habíamos visto todo lo que hemos ido está apareciendo es lo que hemos ido viendo con relación a al papel que tiene dale un poquito para atrás Amalia si queréis nos ponemos en la parte que hemos dicho por enfatizar de nuevo esto un poco más 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 otra otra vamos a otro poquito más otro más nos vamos a poner simplemente otra más ahí ahí nos vale esto es teoría ¿recordamos lo que significa la educación inclusiva en los centros educativos o que o como lo que hacemos Amalia como tú consideres yo lo que digo la gente no lo sé ya me he quedado con la duda yo pensaba yo pensaba que esto estaba súper claro pero a lo mejor no no lo sé lo que ellos quieran pues lo que nos digáis así hacemos o si queréis que resolvamos dudas lo que prefiráis perdonad nosotros pensamos que dada la hora que que teníamos previsto acabar a las 11 quizás sea más interesante resolver cosas prácticas a lo que quede pendiente y y la teoría verla cada uno cuando tenga ocasión cuando pueda pues sí porque la teoría está toda recogida en el termómetro así que si queréis hacemos como dice la compañera vale pues aprovechad si queréis hacer eso preguntad lo que queráis que se acaba el tiempo tenéis una oportunidad de preguntarle a Mariluz cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero sabéis que tenéis hasta el 31 de mayo para rellenarla de forma en papel digamos y verla en equipo y luego que bueno realmente es teórico vale porque el 1 de junio os mandaremos la versión online pero tenéis todo el mes de junio para subirla con lo cual si el 31 de mayo no hubierais terminado de cumplimentarla en papel tenéis todo el mes de junio para seguir haciéndolo y luego subirla vale pero como teníamos que poner algunos plazos para bueno para organizarnos un poco Amalia perdona dime como hago yo la online me la vais a mandar te la mandaremos me la mandáis te la mandaremos igual que te ha llegado esto como te ha llegado esto no pero esto me ha llegado a través de la esperanza vale pero es que a veces creo que le mandaste a ellos ellos me lo reenviaron pero si me mandáis la mayoría perdona si mandáis un código por ejemplo un enlace para cada encuesta me tendríais que mandar a mi otra o no sé cómo lo vais a hacer o cuestionario tendría que haber dos a su centro ¿no? para no sé vale vale no te preocupes que te llegará de todas maneras la mayoría de los tándem funcionan como vosotros la información suele llegar al centro de educación especial y el centro de educación especial le deriva a su compañero ¿vale? no por nada sino porque como los coles de educación especial que están participando pertenecen al movimiento asociativo suelen estar dados de alta en la intranet ¿vale? pero aún así ya te digo que hablo con Reme la mando un mail y le pido por favor que se ponga en contacto con vosotros ¿vale? gracias nada hola Mariluz soy Iván de Plena Inclusión Castilla-La Mancha mira te quería preguntar un poco sobre bueno en principio yo entiendo que el cuestionario es bueno nos puede servir un poco como una línea base ¿no? para medir en qué nivel o qué en qué punto está cada centro respecto al tema de la inclusión si yo por ejemplo quisiera o sea estuviera haciendo una serie de intervenciones ¿no? y quisiera volver a pasar el cuestionario ¿cuánto tiempo? ¿cada cuánto tiempo se entiende que podría ser mejor? porque es lo que tú decías ¿no? es decir que yo entiendo como tú que realmente un pilotaje tampoco necesariamente tiene por qué generar cambio en 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 el instrumento ¿no? entonces no sé si este tema lo habéis visto o sea algún tipo de consejo digamos que sería una cuestión de cada de cada centro pues es muy interesante tu pregunta y va vinculada a una de las dimensiones importantes que se emprenden que hay que tener en cuenta cuando emprendemos un proceso de transformación y tiene que ver con la planificación y cómo nos planificamos y nos autoevaluamos en el proceso entonces yo te diría que porque por saber un poco más de tu situación estás hablando de que en tu centro paralelamente estáis emprendiendo diversas transformaciones a las que que os han surgido a partir de pasar el instrumento ¿esa es la realidad? a ver yo no trabajo directamente en un centro yo coordino Castilla-La Mancha entonces un poco sobre sobre esa experiencia ¿no? algunos centros me dicen bueno pero este instrumento lo tengo que pasar todos los años yo entiendo que no lógicamente ¿no? sino que depende un poco de la planificación de cada centro pero bueno un poco por por hablar contigo sobre esta cuestión vale claro lo que tú has dicho cada centro tiene su casuística pero realmente si estamos emprendiendo una transformación global pues este instrumento puede servirnos de apoyo todos los años para volver a pensar sobre ello pero también existen multitud de herramientas como por ejemplo el Index for Inclusion que no sé si lo conocéis de Booth y Aceco que es un manual que lo que nos pone es si esto es exhaustivo el Index for Inclusion ya no tiene o sea no tiene color y ese instrumento permite ir guiando el proceso de cambio como tiene muchas dimensiones que a su vez tienen indicadores que a su vez se despliega cada indicador en muchas preguntas y te va creando actividades te va ofreciendo actividades para hacer y entonces va como que permitiendo sostener el proceso de cambio la lógica bajo la que está creada esta herramienta que responde a un proyecto concreto con unos tiempos concretos con un formato concreto pues no sería el que no está no está pensado expresamente como para poder andamiar más allá de lo que hemos dicho o sea te sirve como auto-evaluación y lo puedes pasar todos los años para ver cómo mejora pero no te permite sostener un proceso de cambio porque aquí lo que vemos es imagínate sacamos un 1 en condiciones o sacamos un 2 y ahora ¿qué hacemos? podemos ir viendo cada ítem y diciendo pues si esto es lo bueno vamos a poner pasitos pequeñitos dentro de nuestra escuela para ir caminando hacia el 5 pero tenemos que generar un plan de acción y para generar ese plan de acción toda la documentación o todas las reflexiones compartidas que podríamos tener que sería necesario realizar esta herramienta no te ofrece la posibilidad de apoyarte entonces no sé si te he respondido yo creo que para no liar yo creo que para no liar mucho a los coles que están aquí porque creo que necesitan tener muy claras las fechas lo que sí tenéis que tener claro coles es que os la vais a pasar ahora y la volveremos a pasar en diciembre ¿vale? entonces ¿qué nos pasa? que en estos pilotajes tenemos el problema de que nosotros estamos trabajando nuestra temporalidad es anual en año natural y la vuestra es en año escolar entonces hubiera sido perfecto que os la hubierais podido pasar en septiembre del año pasado octubre o noviembre y que hubierais podido pasarosla ahora en junio pero como los pilotajes arrancan en enero y os la estáis pasando en junio pues por lo menos pensábamos que si ahora teníais una idea base de hacia dónde va a ir el proyecto a partir de septiembre en diciembre podríais medir unos cuantos meses de implementación ¿vale? este problema lo vamos a tener todos los años a no ser que decidamos que los pilotajes se van a medir con el termómetro cada año y medio que realmente sería un curso y medio para vosotros no sé si me entendéis o sea que lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos medido en enero imaginaos y que os volváis a medir en junio del año siguiente y os da tiempo a medir un año escolar entero pero como eso no puede ser porque los proyectos han arrancado en enero y fijaros a qué fecha estamos y estamos terminando ahora la herramienta pues tened en cuenta que os la vais a volver a pasar en diciembre ¿vale? entonces cuantos más exhaustivas seáis en lo que decía Mariluz al principio de poner mucha información en los ítems que marquéis más facilidad vais a tener luego para poder comparar el avance súper importante yo creo lo que decía ella ¿no? que donde marquéis el 2 realmente pongáis ¿por qué habéis marcado el 2? pues oye pues porque pensamos que podríamos haber mejorado en esto porque a lo mejor en diciembre os va a dar mucha información y decís ah pues mira en este ítem sí que ha habido una mejora o creemos que estamos exactamente igual vale no sé si alguien tiene más preguntas entiendo que el sí perdona entiendo que el el cuestionario que tenemos ahora en papel y el online es idéntico o me parece que Mariluz nos dijo que habían algunas diferencias nada la única diferencia que tiene es que no tiene espacios de reflexión tiene toda la parte numérica el online sí vale 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 por eso ella insiste mucho en que en que se trabaje la reflexión en el papel digamos porque el otro es más para recoger resultados vale el online es muy cuantitativo y este es más cualitativo porque al final de cada sección hay una parte de observaciones etcétera y los cuadrados que tenemos los cuadrados entre los ítems eso es vale perfecto gracias una pregunta Amalia entonces digamos que los centros que lleven más de un año entiendo que siempre en diciembre es decir por ejemplo los que hayan empezado el año pasado lo tendrían que volver a pasar en diciembre los que lo hayan los que lo hayan pasado el año pasado es que han cambiado la herramienta yo cogería el ritmo del resto de coles ahora mismo o sea volverlo a pasar todos en mayo y volverlo a pasar en diciembre es que lo que nos ocurrió con los anteriores resultados fue os lo he contado en varias reuniones siento repetirme un montón pero es verdad que tuvimos mucho problema para recabar la información porque muchos datos subieron de forma errónea entonces como se han variado cosas aunque este año vaya a ser un poco tostón porque hay seis meses de diferencia entre un termómetro y el otro yo si fuera al cole me lo pasaría porque creo que les va a dar mucha información y no la tienen al final la del año pasado o sea que la gente que se lo pasó el año pasado no tiene una información de su centro específicamente vale vale de acuerdo y para los tandems que saben que no podrán acabar el pilotaje en diciembre y que seguramente seguirán como sea durante el curso que viene igual lo pasan en diciembre porque necesitamos los datos en diciembre ¿por qué no van a poder seguir hasta diciembre? no estoy diciendo los que saben que el pilotaje igual no lo podrán acabar en diciembre y que pues yo que sé que tendrán más actividades más allá de diciembre relacionadas al pilotaje no porque hay que acabar en diciembre lo de medirlo en diciembre no es porque se acabe es por tener un resultado antes de volver antes de justificar el proyecto vale 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 necesitamos los datos en diciembre claro como el proyecto que presentamos al ministerio esto es un programa de innovación educativa entonces el ministerio nos exige que tenga impacto en resultados teníamos que encontrar alguna manera de medir resultados y nos pareció súper bonito interesante a nivel educativo trabajar la herramienta que proponía la autónoma entonces necesitamos tener resultados que poder evidencias de aquí a diciembre por eso es en diciembre vale perdona creo que habría que darle otra vuelta a la dimensión de participación porque nos hemos equivocado no es en el quinto es en el pésimo donde está el error pero el quinto también habría que modificarlo porque en los centros específicos si hay delegados de alumnos la única posibilidad es que sean de necesidades educativas especiales lo que está identificando es que la palabra alumnado considerado con necesidades educativas especiales aparece a lo largo de la herramienta es que es un mismo tipo de error otra vez en el quinto hemos hablado antes del quinto pero no lo que comentaba la compañía de Galicia es del índice en séptimo y en el quinto también detecto yo que habría que modificar un poco porque habla de si los delegados de la aula son o no alumnos con necesidades educativas especiales y en un centro específico si es que los hay van a ser o sea sería hay delegados de clase o no hay delegados de clase entiendo yo si lo que entiendo lo que estás queriendo decir lo que ocurre era que no hemos quitado el término que hemos usado en el anterior en ninguna de las partes la verdad o sea no lo hemos quitado solamente lo hemos matizado en aquellas en las que consideramos en las que estuvimos identificando que que cambiaba la situación como por ejemplo había una que la rara vez aceptamos alumnado considerado con necesidades educativas en el centro y entonces se lo reformulamos de forma colaborativa con las compañeras hablando de animamos a la reflexión a los profesionales cuando hablan de la escolarización del alumnado y no hemos no hemos modificado todos los términos o sea no lo hemos modificado solamente en aquellos en los que el sentido se cambiaba que es como el de convivencia sí que identifico así pero si queréis si consideras mal y a pie es necesario que revisemos todos hombre yo yo creo que si a ellas les genera duda que son quienes lo cumplimentan para mí lo que está diciendo sí que tiene sentido ¿no? porque en realidad si tus alumnos tienen necesidades educativas especiales es verdad que la pregunta sería ¿hay delegados o no los hay? claro sí por eso es lo que estoy queriendo que entonces toda la herramienta tiene arrastra esa etiqueta salvo en los ítems en los que cambiaba el sentido porque dijimos hacer pequeñas modificaciones pero eso podemos hablarlo ahora después Amalia si queremos los compañeros de la fundación Sanze de Briand se despiden por el chat pues yo creo que si no sé Mariluz lo podemos revisar y nos mandamos rápidamente una nueva versión mejor vale bueno ¿no lo veis? Paula Santos Iván yo entiendo que os estoy refiriendo al cuestionero para los centros de educación especial que en algún ítem siempre menciona alumnado con necesidades educativas especiales y que esto no sería necesario especificar esto bueno sí pero yo creo que esto es fácil de explicarlo a los coles es decir estamos hablando de vuestro alumnado en general no sé si hay que quitar algo o añadir no estoy segura de haber entendido bien si era esto o si era otra cosa sí es justo eso vale sí yo estoy de acuerdo con Paula yo creo que simplemente con un correo colgando el termómetro actualizado en la intranet puede ser suficiente vale avisamos lo único que esperen los que no hayan iniciado y ya está vale vamos que lo pueden ir viendo que lo único que va a cambiar es su terminología pero eso no afecta a los ítems quiero decir que no no se va a cambiar ningún ítem con lo cual vale pues colgamos la nueva versión en la intranet pues la mandamos a las federaciones para que la podáis difundir también por mail si queréis y eso ya avisamos el pequeño cambio a nivel terminología pero tampoco es un gran gran cambio no 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 ninguno y de hecho a lo mejor hay gente que no lo que no se percata de esa exacto vale vale algo más perdona hola hola disculpa soy Angie de Granada hola podéis de nuevo darnos el acceso a la intranet que no lo habíamos perdido no no tenéis que hablar con vuestra federación me puedes decir el cole y vuestro si la acción purísima concepción en Granada es un centro de educación especial ahí la conoce Inmaculada Garrido no yo no yo es que no trabajo en la federación de Andalucía seguramente la conocerá Reme que es nuestra compañera que trabaja allí Reme la conoce gracias es que hoy no está conectada pero bueno la voy a mandar un correito y le digo esto vuestro que también le pasa a los compañeros del tándem con la esperanza y que hay las claves vale para que podáis entrar perdón nos hemos incorporado un poquito tarde lo que hacemos es repetir tanto con el alumnado las familias como lo hicimos igual que lo hicimos la otra vez pasamos la herramienta de nuevo como lo hicimos la otra vez no no sé cómo lo hicisteis la otra vez lo que hemos dicho hoy es que os la paséis de forma individual los profes que estáis trabajando en el pilotaje que luego hagáis un compartir digamos en el equipo del cole que estáis trabajando en el pilotaje y compartir significa que lleguéis a acuerdos en los ítems o sea que si tú has puesto un 1 y tu compañera un 3 tenéis que llegar a un consenso en cómo valoráis el cole en ese ítem y que una vez que lo tengáis cumplimentado el 1 de junio os mandaremos la herramienta online y con esa versión que habéis llegado de acuerdo digamos en el equipo lo único que tenéis que hacer es subirla pero además Mariluz lo que os dice es que si luego podéis compartirla desde los dos coles del tándem para poder ver que han puesto vuestros compañeros del centro de educación especial y del centro ordinario pues que estaría fenomenal de acuerdo perdonad a María muchísimas gracias por todo a todos los compañeros y nos tenemos que ausentar en nuestro recreo ¿vale? y nos vamos a estar en todo lo que estáis diciendo ¿vale? y muchísimas gracias por todo a vosotros un saludo una pregunta perdón pedimos nosotros también que tenemos ahora otra actividad con los alumnos muy bien muchas gracias por conectaros hasta luego una preguntita Amalia perdona con respecto a lo que has dicho es compartirlo con el tándem luego me imagino que tenemos que subirlo también a la intranet o eso sería recogerlo en papel para que nosotros vieramos un poco de modificaciones o no consideraríamos a la hora de llevar a cabo lo que es el pilotaje en sí ¿te refieres a cuando lo compartáis en grupo? si tenemos la oportunidad de compartirlo con el equipo o sea con el con el ordinario no había que subirlo a la intranet sería para que nosotros tú vas a tú vas a rellenar el tuyo digamos como cole y tu compañero de tándem si es un cole o son varios van a rellenar el suyo también lo que os decimos es que lo pongáis en común porque a lo mejor es muy interesante cómo tú has valorado determinadas cosas y cómo lo han hecho ellos y puede ser interesante ese debate que generéis o ese simplemente que lo podáis compartir pero no hay un no sé si generáis algo bonito que que queráis compartir con nosotros y colgarlo en la intranet por supuesto que es fenomenal y bienvenido pero no va a haber un cuestionario para el tándem pero sí que estaría me estaría interesante por si por alguna posible modificación también de cara a lo que es el pilotaje en sí ¿no? al que estamos llevando a cabo digo un poco entre vosotros vale, vale gracias es la parte más bonita realmente claro que lo podáis poner en común y que vosotros veáis que ha puesto el otro el otro equipo y por qué y os va a dar pistas como decía antes Mariluz también para enfocar un poco donde veis que estáis más flojos donde tenéis que poner el peso claro vale, gracias nada gracias a ti bueno tenemos que irnos despidiendo no sé si tenéis alguna pregunta más queréis decir algo una cosilla lo que hicimos el otro día de los indicadores eso lo habéis compartido por algún sitio que ibas tú copiando ¿te acuerdas? los indicadores en la reunión anterior que tuvimos de pilotaje a veces recién los criterios de los patios ¿no? o los criterios de patio y tal eso lo habéis compartido por algún sitio que yo fui tomando notas pero por saber si estaba porque es interesante para meterlo en el proyecto de centro para el año que viene sí, eso está en la intranet por eso es muy importante que tengáis las claves para entrar está en la intranet vale vale, algo más para los que os hayáis incorporado tan tarde como la gente del Purísima Concepción la reunión la hemos grabado ¿vale? y os llegará a través de a través de Reme por mail la voy a escribir ahora ¿vale? una última cuestión no tiene mucho que ver mañana volvemos a vernos teníamos pendiente la reunión de patios día 22 a las 10 o me he perdido yo un poco sí, sí mañana tenemos mañana tenemos reunión de patios sí, no sé sí, lo que ponga mañana mañana a las 10 sí, vale vale, vale vale vamos cerrando ¿os parece? a María, perdón dime mañana tenemos de patio inclusivo y que con la actividad del colegio y todo eso no tenemos más horario no lo sabía yo que teníamos mañana horario listo tú tampoco tienes acceso a intranet sí, sí tenemos acceso está colgado en el calendario las reuniones ¿a qué hora? ¿a qué hora? a las 10 ¿cuál es transición a la vida adulta? vale vale, os parece que cerremos porque es que está Mariluz ¿sigues por ahí? sí, aquí estoy vale, te quieres despedir tú claro que muchísimas gracias y que las las modificaciones que hemos comentado las vamos a enviar en esta mañana se las mando a Amalia y que Amalia las comparta con vosotros en cuanto ella pueda y muchas gracias por por vuestro tiempo y vuestra disponibilidad para este proyecto tan necesario y tanto tiempo y en esta época de curso y todo muchas gracias a ti Mariluz también vale pues si si os parece a los que a los que mañana tenemos reunión de patio si tenéis alguna duda quedaros un momento y lo resolvemos y el resto pues nos despedimos de vosotros y vamos a dejar de grabar la reunión ¿vale? muchas gracias por por haber por haberos conectado y por haber hecho preguntas y por seguir avanzando venga buen día gracias gracias chao bueno ¡Gracias!